Hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial de Descargas98.com. Bien, este es el último capítulo del curso de iPhoto. Y como no, hoy vamos a aprender lo que se hace después de editar todas nuestras fotografías y organizarlas, compartirlas, ya sea en internet o en un dispositivo nuestro local. Para empezar abrimos iPhoto, yo lo tengo aquí minimizado y tengo un evento abierto. No vamos a usar las fotos que hemos usado anteriormente, ya que en esa sesión no tengo configurada ninguna cuenta. En esta sí. Seleccionamos tanto el evento como la fotografía, podemos también seleccionar el evento. Si no tenemos seleccionado nada, lo único que se nos puede es grabar eso en el apartado de eventos. Vamos a verlo. Si no tenemos seleccionado nada, solo nos aparece grabar, que ya lo hemos visto en el tutorial pasado y hace unos minutos también he colgado un tutorial sobre cómo hacer copias de seguridad en nuestro pendrive. Pero seleccionando un evento o una fotografía se nos activan las diferentes opciones. Fotos en streaming, mensajes, correo electrónico, Facebook, Flickr, Twitter. Separado de una rueda ya está iWeb, iDVD, grabar o establecer escritorio. Vamos a ver fotos en streaming. En este caso las fotos que ya se encuentran en streaming. Esta foto que ya tengo seleccionada ya se encuentran fotos en streaming. Fotos en streaming es el servicio para enviar nuestras fotografías a iCloud y descargarlas automáticamente en nuestro iPad, iPhone, iPod Touch, en todos los dispositivos en los que tengamos iCloud, en nuestro Mac, etc. Entonces simplemente se envía y se nos descarga nuestro dispositivo. En este caso ya está adentro. El mensaje. Se nos ajunta a un mensaje. Ponemos el correo para quien es. Ponemos un emoticono, un mensaje. Por ejemplo, con la imagen. Tenemos para y enviamos. Incluso podemos poner un emoticono. No se pueden enviar más de 10 fotos a la vez a través de mensajes. Correo electrónico. Directamente se nos abre mail. Se nos abre un nuevo mensaje. Y nos envía un nuevo correo electrónico. Podemos poner para quien es. Ponemos un asunto. Y pues un texto. Además tenemos varias plantillas. Otra de las formas para compartir es a través de Facebook. Ponemos un correo electrónico y una contraseña. Y tendremos que poner un título, etc. Se nos abren los álbumes de Facebook. Y podemos añadir la foto, por ejemplo, imagen de perfil. También la podemos compartir en Flickr. Autorizamos nuestra cuenta de Flickr. Y otra vez. Ponemos un álbum y se nos subirá la foto. Y lo podemos compartir en Twitter. A través de las típicas tarjetitas. Ponemos, pues, y lo compartimos. También tenemos la opción de iWeb y iDVD. Pero como no tengo instalado ninguno de los otros programas, pues, no se los puedo enseñar. Y a continuación, establecer escritorio. Que se establece, pues, en el escritorio del ordenador. Y, bien. Y realmente esto es todo sobre compartir. También tenemos ese botón aquí en la parte inferior. Y tenemos exactamente las mismas opciones. Excepto solicitar copias. Que solicitar copias, pues, simplemente es para solicitar una copia física de la fotografía a Apple. Y esto es todo por este último capítulo del curso de iFoto. Colgaré un último vídeo explicando cómo seguirá este curso de iFoto. Ya una vez terminado, qué haré con este curso de iFoto. Igual que lo hice con él. Y esto es todo. No se olviden visitar descargas98.com Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Flickr y ahora también en Vimeo. Descargas98.com Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!